Solamente yo quería decirte por si no sabes Que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste sido bella, más bella que cualquiera Así es Mi papi, decirles que gracias por todo Que les vaya muy bien cuando se vayan a casar acá Que les felicito, que ha sido una gran pareja Y que pues, que han pasado muchos procesos Pero hayan estado ahí Y les deseo todo Bueno, yo como padre deseo que mi hijo pues, ha sido tenaz su vida Pero deseo mil bendiciones del Señor y que Dios me lo acompañe Él lo hizo con todo el amor de su corazón para cumplir con la palabra de Dios en matrimonio Entonces deseo que sobre él caigan muchas, muchas bendiciones a ambos A mi hijo y a mi nuera Vengo para desearle lo mejor a mi hijo, Eleandro Castiglano Le deseo mucha suerte, muchas bendiciones Y lo bendigo en el nombre de Dios Y que esté muy contento en este día No tengo más que decir Bueno, primo, usted sabe que Que su merced es Siempre hemos sido primos, pero a pesar de todo somos hermanos Sabe que estoy aquí acompañándolo Que usted sabe que yo los estimo mucho Que nos han tocado momentos duros Pero sabemos que como familia lo hemos superado Y me alegro por su merced, por este matrimonio Que Dios sea bendiciendo a su familia Y usted sabe, primo, que conmigo cuenta para lo que necesite y lo estimo mucho Bueno, papá, mamá, pues quiero felicitarlos en este día tan especial La verdad que es un orgullo pues tener unos padres como ustedes Me siento afortunado de los padres que me dio Dios Que mi Dios los bendiga, los guarde pues en esta etapa que dieron Es un gran paso y los amo mucho Bendiciones ¿Estoy bien? Sí, soy lindo Sí, estoy bien elegante y todo, papá Qué bendición tenerlo ahí en mi vida, papá También va a sumarse, qué bendición que esté compartiendo conmigo este momento, papá Bendiciones por todos Gracias por todos Gracias a primeramente a Dios Deseo a Leandro y a Ana pues que los felicito, les ponga en mi corazón Que Ana sabe que yo la amo, la quiero mucho, la admiro como una persona, mi hermanita menor Y a Leandro que es un superhombre y maravilloso ¿Qué cosa pasará? Gracias ¿Quietos ahí? Así, así Así ¡Suscríbete al canal! 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 Es ahí en donde a partir de ahora los cielos, si hasta hoy Dios los ha bendecido, a partir de ahora, dando el paso de obediencia, los cielos y Dios los va a bendecir y les va a multiplicar y les va a traer y van a ser una pareja de bendición a la vida de otros. Y quiero invitar, se pueden poner sobre sus pies. Quiero invitar a los padrinos, los padrinos del matrimonio, Oscar Gutiérrez y Viviana Virgüez, en esta tarde, a que le entreguen las arras y compartan con ellos unas palabras. Míralas. Buenas tardes para todos. Ana y Leandro, muchas gracias por escogernos como sus padrinos. Dios los bendiga. Ustedes son una familia de bendición. Y si hasta ahora Dios los ha prosperado, a partir de ahorita, con este paso que van a dar, Dios los va a prosperar grandemente. Y reciban estas arras como prenda de la bendición de Dios y la unción de la prosperidad. Bueno, que los bendiga Anita, Leandro, que los guarde. A partir de hoy Dios derramará bendiciones sobre ustedes, sobre su familia. Y todo lo que toque sus manos prosperará. Y todo lo que toquen sus pies lo van a conquistar. Bendiciones. Gracias. Déjole esto, que suenen esas palmas. ¿Tenemos lo más? Eso. Este cordón de tres dobles representa algo y es la pareja que son ustedes. Y además algo que es lo más importante y es Dios en medio de nuestro matrimonio. Podemos irlo tejiendo. Si Dios está en medio de nuestro matrimonio y de nuestra familia, tenemos una seguridad. Y es que cuando está la protección de Dios, nos hacemos mucho más fuertes. Algo que decía nuestro pastor, que lo más importante en medio de nuestro hogar sea Dios en medio de nosotros y sea Él el que cubra nuestra familia. Hoy con mi esposa queremos bendecirles y declarar de parte de Dios que sobre su hogar hay una protección de parte de Él. Anita y Leandro, gracias por esta valiosa oportunidad. Saben que los apreciamos mucho y el objetivo de este cordón es que hay una alianza entre ustedes dos y Dios. Y que conforme al propósito de Dios, todas las cosas que rodean sus vidas y sus generaciones, asimismo se irán cumpliendo. Tienen la gracia, el favor, la cobertura de Dios. Y cuando Dios está presente en todas las cosas, hay victoria. Y hoy me gozo de estar aquí celebrando esta victoria con ustedes, junto con nuestras familias. Y todos los que los aman y los aprecian. Estamos aquí celebrando esta victoria. Gracias, señora presidenta. Y en esta tarde, Ana Lucía Casas, aceptas este anillo como muestra de amor puro y sincero y prueba de que cumplirás fielmente los votos como hasta hoy lo has hecho. Listo, devolvámoslo aquí. Vamos para ahí donde Leandro. Eso, ven. Acompáñame aquí. Leandro Castiblanco. ¿Entregas esta prenda como muestra de amor puro y sincero de que tomas a Ana Lucía Casas como tu legítima esposa? Sí, acepto. Sea este anillo para todos como símbolo de la mutua fe, amor y felicidad de esta pareja. Hoy consagramos esta ceremonia por cuanto delante de Dios, Leandro y Ana y de todos los testigos que estamos en esta tarde, solemnemente han desempeñado su fe, su amor para con Dios, para con su palabra y para la unión marital. Por eso, a través de estos anillos, es el símbolo de la unión como pareja. Ahora sí, vamos primero con el hombre. Coja el anillo. ¿Cuántos quieren escuchar estas palabras del novio? ¿Vas a repetir después de mí? Ana Lucía Casas. Ana Lucía Casas. Ante Dios. Ante Dios. Y ante estos testigos. Y ante estos testigos. Te tomo como mi esposa. Te tomo como mi esposa. Prometo. Prometo. Solednemente. Solednemente. Amarte. Amarte. Honrarte. Honrarte. Y consolarte en todo momento. Y consolarte en todo momento. Me conservaré. Me conservaré. Solo para ti. Solo para ti. Cumpliendo mis deberes. Cumpliendo mis deberes. Como esposo. Como esposo. Para contigo. Para contigo. Con la ayuda. Con la ayuda. Y la bendición. Y la bendición. De Dios. De Dios. Puede ponerle... Espacio, espacio. Las piedritas. Las piedritas. Vamos con la esposa. Leandro Castiblanco. Leandro Castiblanco. Ante Dios. Ante Dios. Y estos testigos. Y estos testigos. Te tomo como mi legítimo esposo. Te tomo como mi legítimo esposo. Prometo solemnemente. Prometo solemnemente. Amarte. Amarte. Honrarte. Honrarte. Y consolarte. Y consolarte. En todo momento. En todo momento. Me conservaré. Me conservaré. Mendo mis deberes. Como esposa. Como esposa. Para contigo. Para contigo. Con la ayuda. Y la bendición de Dios. Con la ayuda. Y la bendición de Dios. Ponlo. Símbolo del amor. Y por medio de esta reunión. Venimos a consagrar y a reconocer como esposos y como esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que, y como dice la palabra de Dios, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Puede besar a la novia. Y vamos a hacer la salida. Y denle la bienvenida. A la nueva familia Castiblanco Casas. Que estoy pensando en ti. Siento aquellas vibraciones. Idiomas de los corazones. Que aprendieron nada más. Del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un palo con Dios hicimos un río. Y nada en el mundo tiene más valor. Un palo con Dios. Un palo con Dios. ¡Bien! 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 No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que yo, que te quiero Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetirte Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que yo, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetirte Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetirte Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Y vivo contigo Y vivo contigo Y muero contigo Déjame decirte que, que te quiero Ustedes saben que yo los amo mucho Estoy muy feliz por estar aquí acompañándolos Y de verdad que es un privilegio de Dios Que ustedes hayan casado Ustedes saben que siempre los llevo Mis oraciones y mi corazón Primero que todo le quiero agradecer a Dios Por tener este reunión muy especial Para todas nuestras familias Y mami y papi Ustedes saben que yo los he querido mucho Y siempre los voy a querer Siempre los voy a tener en mi corazón Así sea grande o pequeña Realmente cuando supe que se casaban Lo primero que tuve en mi cabeza Fue mi abuela, Carmelín Y hoy que se gesta este momento Esta unión La recordé muy especialmente Porque entiendo que puso una semilla Muy bonita en la vida Cuidándote Para poder tener este momento Entonces realmente Ese paso que dan Como pareja Es una semilla muy valiosa Que me hace recordar a mi abuela Y veía en ella Veía en mi mente su sonrisa Pues no me imaginé esta tarde hermosa Así fue muy dificultosa y todo Pero bendito sea Dios Fue hermosa, hermosa A todos Una armonía hermosa Y solamente puedo decirle a Dios Que los bendiga gratamente a todos A cada uno de ustedes Y agradecerles con toda mi alma Por su compañía Porque para mí es muy grato Desde un niño hasta más De edad que puede ser yo Entonces realmente Estoy muy feliz con todos Y reclamo a Dios Que nos siga bendiciendo a todos En estos momentos Y también agradecerle a mi familia Mis hermanas, mis sobrinos Por esta compañía Que es grata para todos Que es el mejor recuerdo Que nos quede en la vida Y nada pues Felicitarlos y que Dios Le den mucha, 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 mucha felicidad Y para adelante Que para adelante Entonces los amo mucho Muchos me decían Porque llora Pero no lloraba de tristeza Ni nada de eso Lloraba, era de alegría Porque sé que ganamos esa victoria Entonces los honro Los bendigo Y es algo muy maravilloso Para ustedes Y para el ejemplo De estos hijos Porque sabemos que ya Tenemos nuestros retoños Y ellos van Pisando esas huellas Que dejamos ¿Listo? Entonces Unas palabras para ustedes Mis amados Leandro Y Anita Hoy estamos aquí Para celebrar Una de las mayores bendiciones Y victoria Que Dios nos concede El amor Y el vínculo Más hermoso Que une a dos corazones Con un propósito eterno Recordemos que el matrimonio Es un pacto ante Dios Una oportunidad Para caminar juntos En fe, amor Y servicio Para formarnos Como uno solo Construir sueños En conjunto Y saber Que aún en las caídas Tomaremos nuestras manos Como hoy las tienen Sanaremos Y disfrutaremos La victoria Recuerden que son Inspiración Hoy brindamos por ustedes Por esta nueva temporada Llena de esperanza Promesas Y grandes desafíos Que su amor sea siempre El reflejo del amor De Dios Que se mantengan fuertes En los momentos De dificultad Y que sigan Construyendo su hogar Sobre la roca firme Que es Cristo Jesús Que Dios les bendiga En cada paso que den Los guíe con sabiduría Los equipe Y los siga desarrollando Del propósito eterno Para el cual Él estableció En su hogar Levanten sus copas Hoy brindamos por ustedes Por su matrimonio Por esta hermosa aventura Que han Emprendido juntos Y todos decimos ¡Salud! ¡Salud! Con mi Leandro Mi paz Ruth Ella es como La mamita tranquila Ella yo la Le escribía Eso y ella me daba Sus consejos Pero ella es tranquila Cambio mi paz Yura Ella sí es la mamá Fuerte No señora Se me para fuerte Que usted es una guerrera Gracias mi Yura Por esos consejos Gracias porque Cuando estaba Tan mal, tan mal Su merced estaba ahí Para levantarme Con sus regaños No señora Se me para fuerte Gracias por todo Mi Yura Señora Franci ¿Dónde está? Que no la veo Gracias señora Franci Porque Más de ser Una amiga Ha sido como una mamá Para mí Muchas gracias Por sus consejos Muchas gracias Por muchas veces Escucharme llorar Diría Uy esta vieja Así es intensa Pero muchas gracias Señora Franci Le doy gracias Al ingeniero David Por venir con su pareja Gracias por estar aquí Gracias al ingeniero Carlos Y su esposa Muchas gracias Por acompañarnos Hoy acá En este lugar Para nosotros Es muy grato Contar con la compañía De ustedes Cristi Marta Mi tía Marta Mi tía Doris Angélica Toda esa mesa Acá Jorge Mi primo Su esposa William Andrés Gracias De verdad Todos Por estar acompañándonos Acá En este día Tan especial Se me perdió Mi tía Jané No sé a dónde Andará Está conquistando El novio No sé qué se hizo Igual Muchas gracias Para todos Y espero Pues que Pasen un rato Agradable ¡Bravo! Es una fantasía Que alcanzarte No podría Y aprendimos A amarnos Del modo ideal Lo nuestro No tiene final Un pacto Con Dios Hicimos Tú y yo Y nada En el mundo Tiene más valor Así es Este amor Que no se rompe No me cansaré De repetírtelo Tú vas Más allá De ser Mi gran pasión Déjame decirte Que Que te quiero Un pacto Con Dios Hicimos Tú y yo Y nada En el mundo Tiene más valor Así es Este amor Que no se rompe No me cansaré No me cansaré De repetírtelo Tú vas Más allá De ser Mi gran pasión Déjame decirte Que Que te quiero Un pacto Con Dios Hicimos Tú y yo Y nada En el mundo Tiene más valor Así es Este amor Que no se rompe No me cansaré De repetírtelo Tú vas Tú vas Más allá De ser Mi gran pasión Déjame decirte Que Que te quiero Y vivo contigo Y vivo contigo Y muero contigo Déjame decirte Que Que te quiero Tocale la Al frente Cuidado con los vestidos Que si les cabe Un momento Lejamos Acá Un minuto Mire Le va a quemar El chaval Comparte Comparte así Cuidado Se va a quemar Cuidado con los vestidos Ahora Mamá Cuidado Se quema